Hola! ¿Dónde en el mundo está Felipe Santiago? Volumen 1. Hola! Me llamo Felipe Santiago. Me gusta viajar a los países nuevos y aprender culturas diferentes. Vaya conmigo durante este viaje y adivine el país que estoy visitando. Estoy en un lugar en el mar Carabe a unos 90 millas de Florida. La bandera es el roja, blanca y azul, pero solo hay una estrella. El rojo es un triángulo con la estrella en el medio y hay cinco rayas. Los colores de la bandera son azul y blanco como la bandera es de los Estados Unidos de América. El color rojo del triángulo significa que la sangre fue derramada por gente que luchó por la libertad de donde estoy. Los tres puntos significan libertad, igualdad y fraternidad, se supone que las dos rayas blancas simbolizan la presa y la fuerza de la lucha por la libertad de España. Se dice que la estrella fue incluida porque se supone que este país se convertiría en un estado de los Estados Unidos. Hoy en día se dice que la estrella representa la unidad de la libertad. Capitulo 2 La capital donde me encuentro está en la costa norte del país. La capital se llama La Habana. La Habana tiene una población de 2.1 millones de habitantes. La Habana tiene mansiones, inmaculadas, edificios de colores brillantes y puertas antiguas para explorar. La segunda ciudad más grande de este país se llama Santiago de Cuba. Hay alrededor de 430,000 personas que viven en esta ciudad. La tercera ciudad más grande es Kamagüe y tiene una población de un poco más de 300,000. Capitulo 3 La economía de este país es una economía en gran parte planificada, dominada por empresas estales. Esto significa que el gobierno es dueño en cada pequeña cosa en el país. Todos los que trabajan, trabajan para el gobierno. La moneda para los locales es el peso nacional cubano, también conocido como CUP. El peso es muy similar al dolor americano porque está impreso en las mismas dinamicaciones que los billetes de los Estados Unidos, lo que significa que los billetes se imprimen en en los billetes de 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 7 de lumberjol y a 100 pesos. Aunque los pilotes son similares, en apariencia los tipos de cambio entre los Estados Unidos y este país son un poco diferentes. El tipo de cambio es típicamente alrededor de 25 CUP por USD. También hay una moneda para los turistas en este país. La mejora de los restaurantes, barrios, museos, taxis, tiendas, mercados de souvenirs, algo jaminientos y transportes turísticos solo aceptan CUC. El diseño de ambas monedas en este país es diferente a la moneda de los Estados Unidos. Este país también tiene centavos con nombres diferentes. Capitulo 4 El clima de este país es muy tropical. Hay una estación, sí que hay otra noviosa en este país. También es la isla caribeña más grande del término de Inglaterra. Este lugar es montanizo. Hay algunas cordilleras importantes de diferentes regiones del país. El punto más alto del país incluso reside dentro de una de estas cadenas montanezosas. Se llama el pico turquino. El pico turquino está en la Sierra Maestra. El punto más bajo es el mar que debe ir a o en el nivel del mar. Hay varios puntos de referencia importantes en este país que planeo visitar. Me gustaría visitar la Catedral de la Habana Vieja mientras está aquí. Es la catidro más famosa de este país. Otro lindo lugar para visitar es el lugar de nacimiento de José Martí. También se encuentra en la capital del país. Hay muchos otros lugares de interés para visitar en todo el país. Capital 5 Este país es considerado una democracia socialista. Es una de las pocas en todo el mundo. Desde la Revolución de 1959, este país es una república socialista. El presidente del país es Miguel Díez Canel. Aunque se podría pensar que el presidente tiene la posición más importante de un país, no es necesariamente del caso allí. En este país, el presidente es el segundo puesto más poderoso después del primer secretario del Partido Comunista de este país. Capital 6 Hay tanta gente en el país en el que estoy ahora mismo. Donde quiera que me veo ver más y más gente. Hay más de 11 millones de personas que viven aquí. Este país ocupa el puesto 83 en la lista de países por población. Este país tiene muchos tipos diferentes de personas que viven allí, por lo que hay una gran variedad de religiones y idiomas. Gente de origen español y africano viene a este país a vivir y atraer sus religiones con ellos. La mejor religión organizada es la Iglesia Católica Romana. Como dije anteriormente, la libertad es rico en este país. La mejora de la gente habla español cubano, también conocido como cubano. Este idioma ha sido influenciado y cambiado por todos los que viven en el país. La educación es algo que se considera considerablemente importante para los ciudadanos de este país. Todos los niños del país, sin excepción, tienen garantizada la escolarización. El sistema educativo es gratuito en este país también. Muy pocas personas en este país son solo el 2% son analfabetas. Capitulo 7 La milagrosa es una leyenda popular en este país. La tumba de Amelia Gore de los puede ser visitada en el necrópolis de Colón aquí. La gente que viene a visitarla reza por una vida lada y saludable para sus niños y sus familias. Esto es una leyenda de una gestora de amor free. Amelia para en parte de las clases altas de este país. La encantaba jugar con su primo José Vicente y Dott y Rahel y mostrarse caso con él. Amelia falleció un uno después de su matrimonio cuando estaba dando a luz. El bebé nació muerto. Amelia y su bebé estaban enterrados juntos en el cemeterio. Más tarde, cuando el padre y su marido murió, estaban enterrados dentro de la tumba con ellos. Cuando el marido de Amelia abrió la tumba de su mujer y su hijo, se sorprendió al ver su cuerpo y lo del bebé momificado después de 13 años. El bebé nos afirmó en voz alta que era un miliagro y el bebé fue encontrado en su pecho dentro del medio de sus piernas, donde estaba enterrado por primera vez. Esta es la razón por la que la leyenda se llama la miligrosa. La gente visita la tumba diariamente para rezar por sus deseos y habla con Amelia y rezar para que los miligros también les sucedan a ellos. José Marte es el único revolucionario y verdadero héroe de este país. Hubo un papel importante en el movimiento de la liberación de este país del Imperio Español en el siglo SIX del Iglo con el mismo extraordinario. Visité su lugar en el nacimiento antes de mi viaje. Su lugar de nacimiento es uno de los principales hitos de este país. Marte también fue una figura importante en la literatura latinoamericana. Tenía otras habilidades asombrosas como ser muy artístico. Miró como un mártir por el bien del pez. Capítulo 8 Felipe Santiago visitó Cuba. Estoy en Cuba. Este es realmente un hermoso lugar para visitar. Espero tener la posibilidad de volver algún día a mi vida. Tengo que irme ahora. Mi vuelo a las historias unidas saldrá pronto. Nos vemos pronto. La bibliografía. La bibliografía. Estaba nunca mi huido. La bibliografía. La bibliografía. Lo encuentro. Gracias.